¡Ay, ay, señores! ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Vamos a jugar pelota? ¡Vámonos para el mar! Señores, ¿y qué? Es que ya comenzó la novena Feria Regional del Libro San Pedro 2013. Ven a festejar los 100 años del nacimiento del poeta nacional Pedro Meade y un especial homenaje a René del Risco Bermúdez del 29 de octubre al 4 de noviembre en el Parque Duarte de San Pedro de Macorís. ¡No faltes! ¡Cuanto más lees, más tienes! ¡Ven a la Feria! ¡Ven a leer!